Todo va quedando listo para que las fiestas patronales de Morales en honor a Santa Rosa de Lima se den inicio este 19 de agosto con la fiesta bailable en los locales de las diferentes cabezonías. Sin embargo, el local patronal que ha vuelto a llamar la atención es la piscota del cabezón Prelipezo Perea, a razón de que nuevamente ofrecerá a sus asidos concurrentes la posibilidad de elegir entre tres servicios higiénicos, siendo estos para platanito, es decir, para caballeros, el siguiente para Coconita, es decir, para damas y el tercero para Sacha Coconita, que es para los travestis y gays. La fiesta patronal empieza el 21 y nosotros siempre hemos pensado en la comunidad de la gente, en la piscota no discriminamos a nadie, entra todo tipo de gente, mujeres, hombres, gays, travestis, todos, entonces para la descomodidad nosotros hemos pensado hacer sus baños de cada uno, los hombres tienen sus baños, las travestis tienen sus baños, los gays y las mujeres. Ahora, ¿por qué le pusiste para Coconita, para Sacha Coconita y para platanito? Bueno, entonces a veces los gays, las travestis, en un momento de locura hacemos las veces de una mujer, ¿no? Entonces no es una Coconita, es una Sacha Coconita. Siempre apelando a lo folclórico, a las frutas de acá. La fiesta, que es la fiesta, a lo que hemos vivido antes, entonces queremos salir adelante rescatando lo que nos han dejado nuestros antepasados y a mí me gusta pasar la fiesta, le paso con gusto, con toda esa emoción que tengo, que quiero que la gente se sienta bien acá en el local de la piscota. Peso Perea se veró que un travesti o gay no puede entrar a un baño de mujeres por una cuestión de higiene, así como tampoco puede entrar a un baño de caballeros, ya que estos pensarían que ingresan para mirarlos. En un baño de una mujer, una travesti, porque tantas cosas pueden suceder, ahorita que hay tantas enfermedades, ¿no? Ahora, una mujer tampoco se va a sentir cómoda al lado de una travesti, ¿no? Entre mujeres es diferente, entre travestis es igual, se unen, pero ir a un baño de hombres tampoco puede ir a una travesti un gay, ¿por qué? Porque van a pensar que se está haciendo a mirarles, a faltarles el respeto, y eso no queremos. Ya. ¿Todo está quedando ya listo? Todo está quedando igual, ahorita ya están reflexionando los baños, porque tú sabes, te dejan un desorden, pero todo ya está quedando bien, nos va a faltar unos urinarios nomás para varones allá, porque ellos, parado, para que vienen parados. ¿Urinarios, no? Urinarios, no. ¿De todas maneras los vas a habilitar allá? Sí, a la entrada, porque para que pasen hasta el baño es demasiado lejos. Preglipeso hizo la invitación a toda la población a visitar su local patronal durante el desarrollo de estas fiestas costumbristas. Piscota está invitando a toda la población sanmartinense, a todo el Perú, a participar de esta fiesta, pues que tenemos tradicionalmente acá en la Santa Rosa del Dime, Morales, y nosotros como primer cabezón tenemos que hacer todo lo posible para recibir con ese gusto a todos los visitantes. Y este luchado, y este luchado, lindanochado. El 16 empezamos a preparar el masato. El 17 hacemos la chicha de maíz. Y ya pues estamos con el preparativo ahorita con el abaneo que se llama eso. Primero vamos a empezar limpiando el local, dándole otro toquecito para que la gente se sienta bien.